¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo por acá muy bien, muy contento, gracias a Dios, con la de mi país puesta. Hoy en Costa Rica estamos celebrando las elecciones municipales. Gracias a Dios podemos escoger a nuestros gobernantes. Entonces hoy estamos en esa actividad. Quiero contarles que mi esposita trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces la enviaron a un pueblito por acá cerca. Vamos a ver si uso el término correcto a supervisar o por lo menos tiene que hacer acto de presencia en una mesa de votación. Es un pueblito, como les dije anteriormente, bastante cerca de acá, del centro de San Isidro de Pérez Celedón. Pero resulta que la llegada es bastante incómoda. Es un camino de lastre bastante quebrado, muy empinado y con unas curvas que ustedes ahora lo van a ver más adelante. Ayer fuimos a conocer, a conocer para no llevarnos sorpresas hoy. Cuando llegamos a donde comienza la situación del lastre, las gentes del pueblo nos decían que no, que no metiera el carrito ahí porque es muy complicado. Muy complicado. Pero yo, como soy bien cabezoncito, siempre me animé y subí. Subí con el carrito. Entonces, hoy por la mañana también me tocó ir a dejar a mi esposita ya al centro de votación, a la escuelita, a las cuatro y media de la mañana. Entonces, hoy subí también. Y ahorita voy para allá otra vez. Acabo de ordenar por acá en Pizza Hut, que no me están pagando el comercial. Acabo de ordenar una pixita para llevarle a mi esposita por allá, que debe estar con hambre. Ya es pasadito mediodía. Entonces, me dirijo hacia quebradas arriba. Les voy a enseñar un poquito del camino y sobre todo la llegada. Si es que puedo llegar hasta la escuelita, porque en realidad, las dos veces que he ido, he batallado bastantito porque el camino es bastante duro. Y subiendo sobre el astre, no es jugando. La cosa no es jugando. Bueno, ya salimos de acá, de Pizza Hut. Ya recogimos el pedido. Aquí vamos pasando frente al parque central de San Isidro, de Pérez Celedón. Como en otros países le llaman la plaza. Esta es la plaza o el parque para nosotros los costarricenses. Está, vamos a bajar la ventana, bastante, bueno, bastante desoladito porque la gente anda en la cuestión de las votaciones. Esta es parte de la pequeña ciudad de San Isidro del General. ubicados en el Valle del General, zona sur de Costa Rica. Esta es un poco de la calle del comercio, pero hoy es domingo, entonces se ve muy poco movimiento por acá. Acá es un pueblo bastante tranquilo, muy bonito. A mí particularmente me gusta, ya tengo 36 años de vivir por acá. Les voy a mostrar un poquito, pero muy poquito, de la Interamericana. Esta carretera es la que comunica Panamá con Nicaragua y todo el continente. En realidad, porque es la Panamericana, acá la decimos la Interamericana. Aquí vamos unos 500 metros sobre esta carretera y tenemos que desviarnos para enrumbarnos hacia Quebradas. Justamente acá, en este cruce llamado Cruce Unesco. En este momento vamos pasando acá por uno de los centros de votación de San Isidro. Uno de los principales, de hecho, es el Liceo Unesco. Aquí sí hay bastante gente, ya que, como les digo, es uno de los principales. Y ahí están los representantes de cada partido tratando de llamar la atención y ayudándole a sus votantes a realizar los trámites para que puedan entrar a votar. Esta imagen siempre me ha gustado mucho, siempre he deseado grabarla. Les cuento que prácticamente todos los días paso por acá. Allá vemos al fondo el Cerro Chirripó. Cuento con la dicha de vivir a los pies del Cerro Chirripó. Hace algunos añitos atrás, para los que me conocen y saben que yo soy malabarista, vine a esta ciudad con un circo y conocí a la que ahora es mi esposa. Y ya llevamos, como les decía en el video anterior, 36 años de casados. Cumplimos hace poquito. Y entonces, pues aquí me quedé. Por allá, en aquel cerro que se ve adelante, en aquel pico, había antes un Cristo como el Cristo Redentor de Brasil. Pero no sé qué pasó. En algún momento creo que fue que se cayó o lo botaron, lo tumbaron por alguna razón. Lo cierto es que ya no está más por ahí. Entonces, si quería enseñarles esta parte de San Isidro, de Pérez Celedón. Si alguno sabe en realidad qué fue lo que pasó con esto, déjenmelo en los comentarios y les voy a agradecer muchísimo. Llegando ya a la escuela de quebradas. Quebradas abajo sería esta. Ya vamos llegando. Y ahorita les mostramos un poquito más. Vamos a hacer un seda, que hay que hacerlo acá, porque si no vamos a tener problemas. No cabemos dos carros en este puentecito que... Ah, es otra cosa. Muy importante. Aquí llevamos un río a la par. Vamos. Este río va paralelo a la carretera. A esta carretera por la cual vamos. Llevamos ese río ahí a la par. Y es uno de los atractivos de este lugar. Qué bonito en realidad. A los que nos gusta la vegetación, la naturaleza. Ah, yo me vuelvo loco con esto. A veces hasta caigo mal. Pero bueno. Esto, como decía anteriormente, esto lo hago para... Para mostrarles a todos las bellezas que tenemos acá en Costa Rica. Este es el centro de votación de quebradas abajo. Pero a nosotros todavía nos falta avanzar como unos tres kilómetros para llegar a quebradas arriba, donde en realidad vamos. En este momento estamos llegando al Camino del Astre. Vamos a ver acá en el Waze qué nos dice la pantalla. Vamos a ver. Dice que vamos a 10 kilómetros por hora. Bueno, no es para menos. Aquí nos vamos a entrar en la montaña ya, en lo que es más vegetación. Se van a ver cosas muy bonitas. Creo que lo mejor que puedo hacer es quedarme callado para que ustedes disfruten. Les pongo una musiquita de fondo ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es imposible, imposible que pasemos los dos. Así es que aquí me voy a quedar calladito porque viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, por esta entradita es que acabamos de llegar acá a la escuelita. Esta es la escuelita de quebradas arriba. Ahí está nuestro Baby Blue parqueado. Ya nos advirtieron previamente que acá solo este tipo de motos que son de alta cilindrada o ese tipo de carros que son 4x4 suben acá. Sin embargo, acá el Baby Blue que está bien sucio por cierto, no es para menos. Hoy ha subido 3 veces acá. Ha demostrado tener una potencia increíble. Es un motor de cilindrada pequeña realmente, pero modestia y aparte. Aquí el chofer tiene que ver mucho. Les voy a mostrar desde acá arriba unas tomas. Estamos en, no estoy seguro, pero creo que son 1500 o 1700 metros sobre el nivel del mar. Les voy a tomar una, perdón, les voy a mostrar unas tomas de el panorama, una vista panorámica de este lugar. Bueno, esta es la escuelita. Acá tenemos parte de la montaña del Cerro de la Muerte, el Cerro Buenavista. Estamos, para ser exactos, a 1140 metros sobre el nivel del mar. Yo antes dije 1500 por ahí. Estaba bateando, pero ya me informé. Lo que vemos allá al fondo es la ciudad de San Isidro de Pérez de Lenón. Para este otro lado tenemos detrás de esta montaña el Cerro Chirripó. Como les decía anteriormente, Cerro Chirripó es uno de los paraderos turísticos más importantes de Costa Rica para los que les gusta el montañismo, esto es un paraíso, una belleza, como diría Roy Chacón. Bueno mis amigos, de esta forma llegamos al final del video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho, muchas gracias por suscribirse y espero que le den me gusta. Y los espero en el próximo video. Muchas gracias a todos.